Aquí les tengo una tabla que resume las reacciones SN1 y SN2. Lo primero que deben tomar en cuenta es la clasificación del aluro de alquilo. Si es un aluro de alquilo primario, siempre reaccionará en un mecanismo por la vía SN2. Los mecanismos SN2 necesitan baja dificultad estérica para que el nucleófilo pueda atacar, así que los aluros de alquilo primarios no reaccionan en un mecanismo por la vía SN1, porque en esta vía se forma un carbocatión, y un carbocatión primario no es estable. Por todas esas razones, los aluros de alquilo primarios tienen que ser por SN2. Los aluros de alquilo secundarios pueden reaccionar tanto por SN2 como por SN1, pero también depende del nucleófilo y el solvente. Si se tiene un nucleófilo fuerte y un solvente polar aprótico, vimos que los solventes apróticos favorecen los mecanismos por la vía SN2, y si tenemos un nucleófilo relativamente débil con un solvente polar prótico, entonces se favorecerá el mecanismo SN1. Ahora, los aluros de alquilo terciarios siempre serán SN1, porque estos aluros producen carbocationes terciarios que son muy estables, así que los mecanismos SN2 no ocurren para los aluros de alquilo terciarios, porque hay mucha dificultad estérica. Muy bien, hagamos algunos ejemplos. Empecemos con un aluro de alquilo sencillo, y lo haremos reaccionar con agua. También calentaremos. Lo primero que hay que hacer es clasificar al aluro de alquilo. Este carbono está unido al bromo y a otro carbono, así que es un aluro de alquilo primario, y los aluros de alquilo primarios siempre reaccionan en un mecanismo por la vía SN2, que como ya sabemos es un mecanismo concertado. Ahora, ¿cuál es el nucleófilo? Bueno, el agua es el nucleófilo en esta reacción, y también es el solvente. Esta es una reacción de solbólisis. Tal vez se confundan con esto, porque el agua es un nucleófilo relativamente débil y es polar prótico. Quizás se pregunten por qué se lleva a cabo en un mecanismo por la vía SN2. Bueno, todo depende de la estructura del aluro de alquilo. Entonces, aunque el agua sea un solvente polar prótico que favorece al SN1, esta molécula, al ser un aluro de alquilo primario, sólo puede reaccionar en un mecanismo por la vía SN2, aunque la reacción ocurra lentamente. Sabemos que el primer paso es que nuestro nucleófilo atacará al carbono con la carga parcial positiva, justo aquí, y al mismo tiempo estos electrones se irán junto con el grupo saliente. La molécula de agua se añade a nuestra molécula original. Así. El oxígeno aún tiene un par de electrones libres, pero tiene una carga formal positiva. ¿Qué otra cosa ocurre? Bueno, otra molécula de agua entra al mecanismo, y en lugar de actuar como un nucleófilo, esta vez funcionará como una base. Para deshacernos de la carga positiva en el oxígeno, este par de electrones tomará a este protón, y así estos electrones del enlace se quedarán con el oxígeno. Y finalmente, nuestro producto es el etanol. Afortunadamente, no tenemos que preocuparnos por la estereoquímica en esta reacción, no hay centros quirales, así que el etanol es nuestro único producto. Hay que enfocarse en el aluro de alquilo para saber qué tipo de mecanismo se puede llevar a cabo, y así poder resolverlo tomando en cuenta las posibilidades para la estereoquímica, y con eso llegar al producto final. Si toman en cuenta estos pasos, les será más fácil. Veamos otro ejemplo. Ahora tenemos este aluro de alquilo, y por aquí pondré un bromo. Observen que aquí sí hay estereoquímica, lo haremos reaccionar con cianuro de sodio, Na más, Cn menos, y nuestro solvente será DMF. Analicemos primero el aluro de alquilo. Este carbono está conectado a otros dos carbonos. Es un aluro de alquilo secundario, y ya sabemos que los aluros de alquilo secundarios pueden reaccionar por mecanismos SN1 o SN2, pero también depende del nucleófilo y el solvente. En este caso, nuestro nucleófilo es el anión cianuro, que es un nucleófilo relativamente fuerte, y nuestro solvente es el DMF. Como vimos en el video anterior, es un solvente polar aprótico. Entonces, para un solvente polar aprótico y un nucleófilo fuerte, se da el mecanismo SN2. Eso significa que el nucleófilo atacará al mismo tiempo que el halógeno sale. Este bromo se va. El bromo se encuentra de un lado de la molécula, y el cianuro ataca del lado opuesto. Entonces, cuando dibujamos el producto, el cianuro sustituye al halógeno, y como el halógeno estaba hacia nosotros, el cianuro queda lejos de nosotros, porque ataca del lado contrario a donde el bromo sale. Así que obtenemos una inversión de la configuración por la vía del mecanismo SN2, y este será nuestro único producto. Hagamos otro ejemplo con el mismo aluro de alquilo. Ok, aquí tenemos al mismo aluro de alquilo, y esta vez lo haremos reaccionar con ácido acético. Dibujaré el ácido acético. Tenemos un aluro de alquilo secundario, pero esta vez tenemos un nucleófilo débil. Nuestro nucleófilo es este oxígeno, porque tiene pares de electrones libres. No es fuerte, pero es la parte prótica de un solvente, así que funcionará como el nucleófilo y también como el solvente. Si regresamos a la tabla, cuando tenemos un solvente polar prótico y un nucleófilo débil, entonces reaccionará por el mecanismo SN1. Sabemos que el primer paso es la formación del carbocatión, entonces estos electrones se irán con el bromo para formar nuestro carbocatión. Este carbono termina con una carga formal positiva, será un carbocatión secundario. Y los carbocationes secundarios tienen la posibilidad de rearreglos, pero en este caso no ocurrirá, así que se quedará como un carbocatión secundario. Pero siempre tomen en cuenta los posibles rearreglos en los mecanismos por la vía SN1. Entonces tenemos un carbocatión secundario, y es cuando el nucleófilo podrá atacar. Un par de electrones libres atacará justo aquí, dibujaré directamente los productos. Perdemos un protón después de que ocurre el ataque, y nos queda esta molécula. Como es un mecanismo SN1, el oxígeno puede atacar por arriba o por abajo de este carbocatión, así que obtendremos una mezcla de retención de la configuración y de inversión de la configuración. Entonces, el oxígeno puede atacar por arriba o por abajo. Si ataca por este lado, el oxígeno quedará hacia nosotros, y el resto de la molécula quedará así. Para ahorrar tiempo, ya he sacado el protón del mecanismo. Este es un posible producto. Ahora, el otro posible producto es que el oxígeno quede lejos de nosotros. Atacó al carbocatión por el otro lado. Así nos quedan nuestros dos posibles productos. Si los observamos con cuidado, este de aquí, por la cuña, es el producto con la retención de la configuración, y este producto es el de la inversión. La inversión es más probable que la retención. Ahora, estas dos moléculas resultan ser en antiómeros. Es muy importante pensar en los centros quirales cuando empezamos con un carbono quiral como reactivo, porque terminamos con un carbono quiral como producto. Ya hicimos un ejemplo del mecanismo SN2, donde solamente obtenemos la inversión de la configuración, e hicimos un ejemplo para el mecanismo SN1, donde obtuvimos un producto con la inversión de la configuración y un producto con retención de la configuración después del ataque nucleofílico. Muy bien, hagamos uno más. Ahora tenemos este aluro de alquilo. ¿Qué tipo de aluro de alquilo tenemos ahora? Este carbono está unido a 1, 2, 3 carbonos, así que es un aluro de alquilo terciario. Veamos nuevamente la tabla. Para un aluro de alquilo terciario sólo puede ocurrir un mecanismo SN1. Bueno, lo primero que ocurre es la formación del carbocatión, así que estos electrones se irán con el yodo, y así se forma un carbocatión terciario. Es muy estable. El siguiente paso es el ataque nucleofílico, ¿verdad? Este par de electrones del metanol atacará justo aquí. Y claro, el oxígeno sigue unido al carbono CH₃ y al hidrógeno. Por acá tenemos el grupo metilo y hay un par de electrones libres en el oxígeno. Tiene una carga formal positiva. En el último paso del mecanismo, otra molécula de metanol aparece y actuará como una base. Tomará a este protón y dejará a los electrones que se quedarán con el oxígeno. Finalmente nos queda nuestro producto. Este fue un mecanismo SN1 con un carbocatión terciario muy estable, y también ocurrió una reacción ácido-base al final. Y no hay un centro quiral en este producto. No tenemos que preocuparnos por la estereoquímica, solamente obtenemos este producto. Así es como comparamos las reacciones SN1 contra las SN2. Primero observen la estructura de su aluro de alquilo, y si es necesario, tomen en cuenta al nucleófilo y el solvente con el que se hace reaccionar para saber qué tipo de mecanismo necesitan. Lleven a cabo el mecanismo y tomen en cuenta la estereoquímica. Y finalmente, obtengan su producto. Si siguen estos pasos, será más fácil para ustedes.